El día viernes alrededor de las 16.30 horas que nosotros tomamos conocimiento a través de la línea número 101 de esta dependencia por parte de una mujer de esta localidad, dando a saber que se encontraba en la localidad de General Cabrera debido a que había encontrado su caballo, el cual le había faltado la noche anterior debido a que lo había dejado atado, como siempre lo hizo, en un predio al lado de la Quinta de Gastaldi notó el faltante y tomó conocimiento después a través de la red social Facebook mediante un video que había dos jóvenes, los cuales ella conocía, uno de Cabrera y uno de General Dehesa que estaban domando el animal. Una vez que nos informó que ella se encontraba allí en el lugar donde estaba el caballo nos llegamos personal de esta comisaría de General Dehesa, constatamos que efectivamente se encontraba allí el animal en un predio detrás de Prodemán y el Aila, es un campo en donde hay una persona encargada, también de ahí de esa localidad accediendo el mismo a entregar el caballo a esta persona y además porque tenían un vínculo familiar entre ellos lo que dice esta mujer es que el caballo había quedado atado junto con otros más de General Cabrera luego de que finalizó la procesión acá en General Dehesa, los había dejado ahí y se ve que en ese momento aprovecharon la oportunidad de sacarlo y llevarlo para Cabrera ¿Cómo lo califican? ¿Hurto? ¿Robo? Y sería un hurto, pero esta señora no formuló denuncia Bien, las personas que tenían el caballo allí en Cabrera tienen antecedentes, ¿qué se puede saber? Estas dos personas, una es de General Cabrera y General Dehesa, no cuentan con antecedentes son jóvenes de 20 años, pero al no haber denuncia no se puede tomar ningún tipo de medidas con respecto a ellos Bien